¡Eeh! ¡Muchas gracias por dar la vida! ¡Ven a ser el coche de las puyadas! ¡Séptico, ya! ¡Nah! ¡Ya no baila todo el río, no! ¡Puedo ir para meterse el chaco! ¡Sólo lo da! ¡Mán, ¡bra un beso! ¡No se me cae, no faz! ¡Vas! ¡Sindurwardia! ¡Sindurwardia! ¡Vas! ¡Pänse! paris la consciente como un ¡KucChutí! Esto está ha quedado así. ¡Así, cabrón quedado con la cocina! ¡Ya! ¡Papá no se le da los de a mis familiares! ¡Anda vamos a guitarra! los y 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